Ante los recientes sucesos que se han registrado en la capital zacatecana basadas en varias muertes y varios heridos, el motivo, no utilizar el puente peatonal, las cámaras de México Explorer se dieron la tarea de revisar cuáles son los puentes que menos uso tienen y el porqué de la inconsciencia de los ciudadanos al cruzar la calle en vez de usar el puente peatonal. Pues es mucha gente el responsable de la gente, pues más que nada. Pues la verdad pienso que es muy responsable de parte de las personas ya de que están exponiendo su vida y pues solo por un tiempo más que se toman al cruzar el puente. Pues es una irresponsabilidad por parte de las personas, ¿no? O sea, están los puentes y justo debajo de los puentes veo qué pasa a las personas. No utilizar un puente peatonal que estaba a escasos 30 metros le costó la vida a jóvenes y adultos zacatecanos, quienes cruzaron el boulevard López Mateos y fueron arrollados por automóviles. A escasos 30 metros del lugar donde ocurrieron los accidentes se encuentra el puente peatonal, que lleva a la parada de camiones urbanos o a diversos puntos específicos de la ciudad a donde se dirigen los ciudadanos. Pese a ello, las personas optaron por arriesgar su vida. ¿Pues hay que cruzar los puentes? Pues que tomen el puente. Se tomen unos minutitos más para cruzarlo y así eviten un accidente. México Explorer pide a la ciudadanía una conciencia plena y educación vial. Este tipo de sucesos no pasarían si se tuviera una mejor comprensión de la importancia de los puentes peatonales y señalamientos viales. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alberto Núñez.